Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar cómo influyen los sentidos en nuestro pilotaje. Pilotar sólo es recibir una serie de informaciones de los sentidos, procesarlas en nuestro cerebro y realizar unas acciones, lo que nosotros llamamos pilotar. Cuanto mejor sea la calidad de lo que percibimos, mejor será el pilotaje que podamos efectuar. Por eso, es muy importante analizar los sentidos que influyen en el pilotaje y cómo mejorar esa percepción. Vamos a empezar por el más evidente, que es la vista. La mayor parte de la información la recibimos por la vista, pero no es el único sentido. Si sólo pilotáramos con la vista, no estaríamos aprovechando al máximo las posibilidades que tenemos. La altura de mis ojos está un pelín más elevada que la línea del volante y los arcos de seguridad donde apoya la carrocería. Quiere decir que más no podría bajar la cabeza porque evidentemente no vería. Cuanto más baja va nuestro punto, nuestra mirada, nuestro punto de vista, las proporciones se exageran. Digamos que todo parece suceder más rápido de lo que parece. Si nosotros pilotásemos más erguidos, la posición de conducción es más agradable. Tú ves más lejos en las mismas condiciones y es más cómodo pilotar con la cabeza más alta. El inconveniente que tiene es que aumentamos la superficie frontal del vehículo y subimos el centro de gravedad. Entonces, normalmente una cosa por otra, hay que encontrar el mejor equilibrio entre todos los factores. Otro aspecto importante es la visión periférica. Cuando nosotros vamos pilotando, tenemos una visión general del conjunto de la carretera y una visión más focalizada en lo que a nosotros nos interesa. Cuando nosotros vamos pilotando, la norma número uno que tienes que tener en mente es que no debes de mirar aquello a donde no quieres ir. Es decir, si tienes una carrera en la que hay un precipicio, no mires al precipicio porque generalmente es un buen aliciente para acabar en él. Si hay una bala de paja muy cerca de la trazada, si hay un muro, no tienes que mirarlo. Tú solamente tienes que centrarte en la trazada que quieres efectuar. De hecho, deberías tratar de olvidarte un poco del resto del mundo y fijarte solamente en la trazada que tú quieres seguir. Para ello es muy importante un tercer aspecto que son las referencias. Cuando nosotros pilotamos, tenemos que tomar decisiones del tipo en qué momento empiezo a frenar o en qué momento tengo que alcanzar el ápice de la curva. Ya hemos visto en capítulos anteriores que nosotros podemos decidir más o menos, con un primer vistazo a una foto aérea, dónde deberíamos de tomar estos puntos de referencia, pero luego en la práctica tenemos que decidirlo en la bajada. Es muy importante que en las bajadas de reconocimiento que hagamos, bien con el coche, bien andando, tomemos las referencias en base a cosas que encontremos en el recorrido. Por ejemplo, una farola, un poste del guardarraíl, un cambio de asfalto, etcétera. Y tomemos las referencias en función de estos elementos, pues dos metros después del cambio de asfalto o justo un poquito antes de la farola, etcétera. Al final, cuando nosotros bajamos, deberíamos de fijarnos casi solamente en las referencias. Si pasa una persona y se cruza la carretera, la verás, pero no deberías de fijarte en muchas más cosas, ¿vale? Fíjate solamente en las referencias, olvídate del resto del mundo. Lo único que te importa es el tercer pivote en el cual vas a iniciar la frenada, por ejemplo.